que se recibió en la provincia para estimular precisamente a aquellos productores que se han ido incorporando a la tarea de cultivo a tu pedacito. En esta ocasión, como tú has podido ver, estamos visitando una casa que precisamente la particularidad que tiene es que está dentro de la ciudad y cómo se ha sabido aprovechar el espacio de la azotea con la producción de plantas medicinales, la uva, en otros momentos se han sembrado vegetales y precisamente eso es lo que estamos llamando a incorporar más compañeros, más vecinos a esta labor. Y es como parte del reconocimiento a estos compañeros que se han sumado a la tarea. En la provincia, después de discutir el Boletín 56, que precisamente era el que traía este tema, el número de patios y parcelas se ha incrementado de una manera bien significativa y dentro de nuestras ciudades también se han incorporado un grupo de compañeros aprovechando los pequeños espacios en macetas, en frascos que en otros momentos se desechaban y que ahora se están aprovechando para cultivar, ya sea plantas medicinales, especias frescas o vegetales en sus momentos. Y estamos promocionando esto para continuar la estimulación y que cada día sean más los profesores a la producción de alimentos, plantas medicinales, ornamentales y de especies secas también. ¿Cuántos patios tiene la provincia? La provincia en estos momentos tiene más de 40.000 patios. Más de 40.000 patios ya reconocidos, uno por la agricultura urbana, los CDR que también nos hemos incorporado y aunque no están todos reconocidos por la agricultura urbana, sí conocemos un grupo de vecinos que se han ido incorporando, que de cualquier manera, ya lo decíamos, en cualquier pedacito que se haga algo, es de una manera también de aliviar la situación y de contribuir. En estos tiempos que hemos estado, bueno, pues un poco que más en gas a causa de la COVID-19, ¿ha habido un incremento en la producción de alimentos en patios y parcelas familiares? Así mismo, ¿cómo que no? Se ha incrementado mucho, mucho la producción de patios y parcelas en todos los municipios. Hemos estado visitando grupos de vecinos que se han incorporado a la tarea y el incremento es significativo. Como parte también de los recorridos que han hecho los compañeros de agricultura urbana, también ellos han podido apreciar cómo se ha incrementado en todos nuestros municipios la producción en patios, parcelas y balcóretas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!